Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Bueno, estamos en la cocina y hoy te voy a enseñar a hacer los muffins, cupcakes o como decían en mi época, panques. Con la receta que mi mamá nos hacía desde que nosotros éramos chicos. A mí me encanta, yo la hago mucho y bueno, espero que te guste súper, súper fácil. Lo primero que voy a hacer es preparar todas las cosas pequeñas, la sal, por ejemplo, que lleva media cucharita de sal. Lo primero que voy a hacer es organizar todas las cosas chiquitas que le voy a poner. Las cosas chiquitas son las medidas que no tengo aquí. Entonces, lleva media cucharita de sal, ok, toma nota por favor. De royal, que es polvo de hornear, lleva una y media cucharita, lo cual que significa que son tres medias cucharitas, si los quebrados no me fallan. Un cuarto de cucharita de canela. Esta canela no está molida, sino que está rayada, a mí me gusta mucho así. Y ahora vamos a ponerle nuez moscada. La nuez moscada la encuentras así, en polvo. Ay, pero a mí como más me gusta es comprar la semilla porque queda mucho más buena. Es una especie muy picosita, muy rica. Nada más, cuidado con las uñas, por favor. Porque ya saben que la uña cobra. Ya nada más lo juntamos. Que te dé el cuarto de cucharita apenas, eh. Y ahora sí te platico. Los vamos a preparar en una jarrita, porque esto nos va a permitir servirlo en nuestros moldes. Aquí ya tengo, medida previamente, una y media taza de harina, que voy a poner aquí. Es harina de trigo normal. Ale, es que yo me gusta la harina de trigo entero. No importa. Esta es una receta que es bastante modificable. Es un básico, mi mamá nos la hacía muchísimo. Y puedes modificar la harina. Nada más te recuerdo que si modificas harina de arroz, no es la misma cantidad. La harina de arroz que la harina de trigo. Lleva media taza de azúcar. Lo mismo ya la medimos. Si le vas a poner azúcar moscavado, es más dulce. Si le vas a poner azúcar de dieta, nada más calcula bien. Porque, por ejemplo, la stevia es muy dulce. Y todos los polvos que ya hicimos previamente, los vamos a poner. Lo que vamos a hacer primero es revolverlo. Esto si lo haces en un procesador, lo haces en cinco minutos. Pero lo estoy haciendo así a mano, porque es como un básico de la cocina que hay que saber hacer a mano. Lleva media taza de leche. Puedes ponerle leche de soya, leche de almendra, leche de vaca. Si le pones leche de coco abusada, porque la leche de coco es muy dulce. Y media taza de aceite de maíz. Y un huevo entero. Con un batidor de globo. Ay, el mío es como del año de la prehistoria, pero me encanta y es buenísimo. Lo vas a revolver. Oye Ale, pero ¿por qué no lo metiste a la batidora? Es que esta receta es tan sencilla que la puedes hacer a mano. Y no muchas de ustedes tienen batidora. Estos muffins son sin horno, sin batidora, sin nada. Vas a decirle, ¿qué? ¿Nos los vamos a comer crudos? No, te voy a enseñar una maquinita de hacer muffins que está padrísima. No estoy haciéndole el anuncio. Aquí ya tengo mi maquinita para hacer muffins. Entonces lo único que voy a hacer es echar un poquito de spam. A mí me gusta ponerle porque me aseguro que no se me peguen. Le pones sus papelitos. Y aquí ya tenemos nuestra masa bien batida. Si por algún motivo la sientes espesa y que no tenga esta textura, le pones un poquito más de leche. ¿Qué se me acabó la leche? Le pones agua, no pasa nada. Y los vas a servir. Hay que ayudarles un poquito a que entren. Va a dar para dos tantos. Los acomodas, los acomodas muy bien. Y en las instrucciones de la máquina dice que 8 minutos. Así que dejémosla correr. ¡Listo! Mientras los muffins, cupcakes o panquets, como tú quieras llamarlos, están listos, vamos a hacer de voladísima una deliciosa mermelada casera de zarzamora. Y lo único que vas a hacer es poner un tanto de zarzamoras y un tanto de azúcar. Si tienes duda en las cantidades, es muy fácil. Un tanto de fruta por un tanto de azúcar. Si la fruta es muy dulce, hay que poner un poco menos de azúcar. Pero en el caso de las zarzamoras, que son muy ácidas, hay que poner el mismo tanto de zarzamoras por el mismo tanto de azúcar. Y más o menos se cocinan como en 25 minutos. Esto lo vas a poner a hervir hasta que se cocine muy bien y quede con una consistencia espesa, lista para preparar tus muffins y que te queden rígidas. Ok, ya sé que van a decir, Ale, están crudos. No, no están crudos, están bien cociditos, pero mira cómo están bien cociditos, así lo sé. Pero parece ser que esta máquina no dora. Los vamos a poner en esta rejita que está altísima y enorme. Todas las que sepan mucho de cocina van a decir, Ale, ¿qué te pasó? No tengo para enfriar. Primero que vamos a decorar, lo vamos a decorar con este azúcar, que es azúcar impalpable o azúcar glas. Y muy sencillamente nada más lo vas a rociar. Oye, Ale, y si no tengo la maquinita, ¡ay! no hay problema, lo haces en el horno. Y ahora los vamos a decorar con estos palillos, con una banderita muy simpática. Este lo vamos a decorar con una pasta de chocolate. Se ve muy blanca y puede parecer crudo. No está crudo, ¿eh? Y ahora este con una pasta muy rica, con una cobertura de queso. Si te fijas, en esta ocasión no tengo punta, pero te quiero enseñar cómo con una bolsa puede también quedar muy bien. ¡Yujú! Chicos, nos ha quedado increíble. Estoy segura que van a quedar más bonitos que a mí. ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Ve, aquí los tenemos en miniatura, de la maquinita de miniatura. Y estos son un poquito más grandes. Tú hazlos del tamaño que quieras. Te van a quedar padrísimo. Y los estamos acompañando con la mermeladita de Salsamora, que de volada te enseñé a hacer. Te encantó, seguro, seguro. Y bueno, las banderitas, todo está increíble. Puedes hacer una lindísima fiesta, o por qué no, para halagar a tus hijos en la mañana. O ya sabes que nosotros hacemos estos videos para que te entretengas, para que te diviertas, para que ahorres dinero y para que pongas un negocio. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Mándanos la foto de lo que hiciste a Facebook. Seguro que te van a quedar mucho más lindos y mucho más bonitos que los de nosotros. Recuerda, soy Alejandra Cobran y estás en mi casa, que es tu casa.